Conceda a estos hijos tuyos, Cristian y Melina. Que realicen en su vida de esposos este designio, que conocen por la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Melina, Cristian, que Dios les bendiga a los dos. Sus familiares más cercanos, sus amigos y toda la comunidad nos alegramos con ustedes. Y ustedes dos, Cristian y Melina, hoy reciben el sacramento del matrimonio. Y cuando les veo a ustedes dos, muy jóvenes, con esa bonita pareja. Y yo pienso en todos felices, contentos. Pero le pedimos a Dios que su corazoncito siempre esté unido. En un momento vamos a bendecir los anillos, que son una expresión externa de una alianza muy interior, muy del corazón. Les va a recordar que se vienen uno para el otro. Y yo pienso en todos. Y yo pienso en muchos años. Y yo pienso en todos los años. Y yo pienso en todos. Y yo pienso en todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su corazoncito es uno del otro Ya no hay más historias Ya no hay Ya no son primero los amigos Primero los amigos y después el matrimonio No, no, no No Es primero mi esposa, mis hijos Ya no hay más historias para tener un corazón indiviso Es bonito encontrar matrimonios con un corazón indiviso Porque cuando está dividido Se divide el bolsillo y también el corazón y ya no es igual Y hay gran alegría en un corazón uno Conservado Pero día a día hay que conservarlo Día a día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!